Te lo voy a decir, que lo estamos pasando muy bien, también te digo, nunca visto en televisión, la primera vez que esto va a ocurrir, y tú sabes con quien juega mucho esto, Macaulay Culkin, Macaulay Culkin, Macaulay Culkin. Macaulay Culkin, Macaulay Culkin, Macaulay Culkin, Macaulay Culkin. A ver, lo que son, ¿sabes? Una sección, lo que se llama completa, ¿sabes? Y termina con un juego con alegría, que es el cañón cohete volador de Japón. ¿Qué? ¿Qué palabras sueltas? Sí, luego tú te las ordenas en casa. De Japón, es un cañón que vamos a rellenar. No hay cohete, no hay cohete ni nada. Tú te puedes defender con esto, cuando llegas la mano ahí, le das, no, tienes que esperar a que llegue la mano, te puede el ansia. ¿Te puede el ansia? ¿Está aquí? ¿Aquí? ¿Está aquí, aquí? ¿Está aquí, aquí? ¿Te puede el ansia? ¿Aquí, aquí? Es que esa ansia es lo que tiene. Pero eres tú el que está tocando. Ya, pero aprende de los mejores. Espérate, espérate, que tiene el instrumento, vení. ¿Esto es una maldita? ¡No! ¿Quieres un golpe? ¿Quieres un golpe? No, oye, 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 un momento, un momento, un momento. Ah, bueno, es que no te había avisado. Es que no te había avisado. Ahora van a poner unas mamparas. ¿Vale? No te había avisado, Pablo, de que se me había ido un poco de las manos, pero que era muy divertido. Ahora, lo voy a cargar, ¿vale? Esta parte, me estupo. Parece una comparsa de carnaval, ¿eh? Somos los panchos. ¡Los Batman! Sí, sí, vamos, los Batman. ¿Pero qué has hecho? Si tú me dices, ven... Pero si te pones guarro tú solo. Tiene que venir un señor, tiene que venir un señor. ¿Lo estoy cargando? No, un señor no. Es Adrián. En tu cara me sube así que ensayas, ¿eh? Aquí no has ensayado ni esto, no lo has visto. ¿Cómo que no he ensayado? Lo estás tirando. Pero casi mete la mejor por el morro, porque es que... ¿Qué haces? Ahora, lo pones aquí. Y ahora ya me tengo que poner aquí. Este hombre, yo lo he visto en un programa de cocina. Eh, cuidado. Yo he hecho cuatro temporadas, un doce en Disney Channel. Con esas manos ahí. Un doce en Disney Channel. ¿Un doce que cocinaba con un chiquillo? Cocinaba él. El chiquillo ahora mismo, pues ya ves tú. El chiquillo... Yo tengo unas... Ahora, el chiquillo creo que tiene 36 años. Escucha. Entonces, la idea es que... Pero, quítate las gafas primero, Pablo. Yo no quiero... No quiero jugármela. Mete bien la cabeza. Ten la valentía que yo te he visto en otras ocasiones. ¿Vale? Y no te dejes la mano, no te dejes la mano. No. Espérate. Ah, que lo hay que cerrar. Ya, Pablo. ¿Cuánta ayuda necesitas? No, es que no. Venga. Se tiene que defender con la mano. Quita la mano. ¡Ah! ¡Ay, Pablo! ¡Qué imagen, Pablo! ¡Qué imagen! Era una imagen que yo vi en mi adolescencia. ¿Sabes? Un poquito para el ortoeelo. ¡Podemos ver la cámara lenta! Acabas de operar de un ortoeelo al pobre. A ver. Solo, como malo. A ver. ¡Ay! ¡Oh! ¡A ver! Con el ojo abierto, ¿eh? ¿Qué onda? El ojo abierto, ¿eh, Pablo? Está tu médico a contra... ¡No! 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 ¡No veo barba! ¡No veo barba! Yo, mira. A ver. ¿Me ha pillado el ojo abierto? ¡Macho abierto!? Abierto, abierto. ¿Te ha dicho la nata podía afectarte...? afectarte... Me ha operado el oftalmólogo, está viendo el programa y va a decir... Pero que el oftalmólogo... Me dijo que no te toque nada. ¿En serio? Me ha dicho, 10 días que no te toque nada. Perfecto. Me han operado de un orzuelo, hace nada. Muy bien, muy bien. Y entonces tú has decidido tirarme nata montada. Muy bien. Pablo, yo lo devuelvo de esta manera. Yo pongo ahí mi cabeza y cualquiera de vosotros es voluntario... Agustín. Para... Agustín. Ponerme hasta arriba. Pasó más bien. Espera que la ponga. Espera que la ponga. Está cargado, está cargado. ¡Eh! Un placer. Lo ha parado muchísimo. Yo creo que hacía trampas. Lo ha parado como yo. Bueno, yo... ¿Qué tal? No olvidéis suscribiros a nuestro nuevo canal de YouTube. Y seguirnos en las redes también. En todas, en todas las redes de los viejeros. Google Plus, Instagram, Facebook, todas. La canal de YouTube. ¡Chau! Gracias.